Buenas tardes, colegas. Bueno, me gustaría compartir una reflexión con ustedes, después de haber leído las recomendaciones que nos han realizado, para hablar sobre lo que considero que es una propuesta que es el nexo común de algunas de las propuestas que nos hacían, en concreto la 40, la 41, la 42, la 43, pero también en la exposición de las recomendaciones que nos hacía Raso, al igual que otros de ustedes que han participado, lo que ustedes nos están pidiendo es que se avance en la creación de una Unión Europea de la Salud, de una Unión Sanitaria. Sinceramente, considero que es una respuesta muy acertada, muy eficaz, para dar respuesta a la situación actual de la pandemia y de futuras amenazas que se ciernen sobre el horizonte del ámbito sanitario. Y también es una respuesta audaz. Y aquí me gustaría compartir esa reflexión con ustedes. Ustedes hablan de retocar las competencias y que Europa tenga más competencias. Bien, en la construcción de este nuevo espacio, lo que sería muy importante, en los estados descentralizados, las competencias sanitarias las tienen gobiernos regionales, pues como el de Euskadi, como el de Navarra, que a su vez conforman euroregiones transfronterizas, supraestatales, que facilitan la movilidad de la ciudadanía europea. Es muy importante trabajar con gobernanzas multinivel, con soberanías compartidas, para articular esa base sólida de salud también de esa Europa federal que soñamos. Desde el principio de subsidiariedad, solidaridad, desde el principio de colaboración, para que podamos avanzar realmente de una forma muy solidaria. Mejores precios para los medicamentos, como ustedes piden. Más solidaridad en las vacunas para Europa y también para el exterior. Esa sanidad mínima para toda la ciudadanía europea. Es un gran avance, pero tengamos en cuenta quién sabe hacer, porque durante décadas ha gestionado la salud y la sanidad en Europa. Felicidades y seguir trabajando. Gracias.